Buenos días, soy la doctora Peña y estoy aquí para ayudarle en todo lo que necesite. Antes de nada, voy a hacerle unas preguntas rutinarias sobre sus datos personales para elaborar su historial médico, ¿de acuerdo? Yo no hablo inglés. Él es un intérprete y va a posibilitar la comprensión mutua. Dígame el nombre, la edad y la nacionalidad, por favor. Mi nombre es Joy Kessie, soy 32 y soy de Nigeria. Ajá, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva en España? No sé, un año o así. Vale. ¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad de relevancia para su historial médico? Por ejemplo, malaria, sífilis o alguna enfermedad crónica como el asma. He tenido malaria y tuberculosis. Vale, tomo nota. ¿Y padece alguna alergia? Eh, I don't know. Entonces es recomendable que haga unas pruebas alérgicas. Puedo darle un volante para ir al hospital. Solo tiene que hablar con la enfermera de la entrada y ella le dará cita. ¿What? Son unas pruebas muy sencillas. Después de la consulta le daré un formulario con información que tiene que firmar para dar su consentimiento y que se le puedan realizar las pruebas. El intérprete se lo puede traducir. Dígame, ¿qué le ocurre? De acuerdo, tranquilícese. Voy a proceder a examinarla. ¿Dónde le duele exactamente? Oh, oh, you have to touch me. It's necessary. Bueno, sería mejor, si me lo permite. Así podré valorar si se trata de algún tipo de infección en el tracto digestivo o algún problema respiratorio. Ok. It's here. I'm having problems to breathe and I also feel pain when I touch my ribs. ¿Y le duele si le presiono aquí? Oh, yes. It hurts a lot. ¿Y aquí? No, not there. ¿Aquí tampoco? There it is not so painful, but yes, it hurts. Veo que tiene bastantes heridas y moratones. ¿Qué le ha pasado? ¿Ha sufrido algún accidente? I bumped into something and fell down the stairs and hit my stomach and my face. ¿Cuánto tiempo hace que tiene los moratones? Veo que tiene otras heridas casi curadas. Debió haber venido tan pronto como se cayó, porque pueden quedar mal curadas y darle problemas más tarde. It didn't hurt so much. Didn't think it was so important. It was nothing, but now it hurts a lot. ¿Podría quitarse las gafas de sol? Not sure. Por favor, sería de gran ayuda para realizar un examen lo más completo posible, señora. Por favor, colabore en todo lo que pueda. Es por su bien. Bueno, ok. ¿Y esos moratones que tiene en la cara? ¿Le duelen? ¿Cuándo se cayó por las escaleras? Bueno, no me acuerdo exactamente. La semana pasada, el domingo... No, el domingo. Quizás fue dos semanas atrás. No sé. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. A ver, puede contarme lo que sea. Esta consulta es entre usted y yo, y nadie más va a enterarse de lo que hablemos aquí. No se preocupe. No, no. I didn't mean... Well, it's complicated. Dígame, ¿cuál es el problema? Well, I never came to doctor, but I get big, big injuries. When I don't have dinner on time, when he's hungry, sometimes there is just no reason. ¿De quién habla? Sorry, that was nothing. No, por favor, dígamelo. Debo saberlo para poder ayudarla. Let it go, please. If he knows, he'll do that again to me. I don't want to. Tranquila, tranquila. No pasa nada. No se preocupe. Ya le he dicho que nadie va a enterarse de lo que hablemos aquí. He's so bad. He hurts me. Intente tranquilizarse y dígame de quién estamos hablando, por favor. He's... my husband. They told me I should marry him. I didn't want to. He's bad. I'm so scared. Vale, tranquilícese. Ahora él no está aquí. Debería denunciarlo a la policía. No puede seguir ocultando su situación y seguir siendo víctima del maltrato que su marido le inflige. Ante todo, tenga presente que no está sola. Ellos pueden ayudarla. I know. I know, but... Contésteme a una última pregunta. ¿Tiene usted hijos? We have a son. Bueno, pues no se preocupe. Mi compañera de recepción le proporcionará el número de la policía e intentaremos buscar a alguien que pueda acompañarla a la comisaría para que se sienta lo más segura posible. Thank you so much. Thank you. No se preocupe. Haremos todo lo posible. Gracias. 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 Gracias.